Por supuesto que podemos unirnos. Recién me dijiste que logramos hacerlo detrás de la causa ELA. Depende de nosotros, los dirigentes políticos, tenemos que hacer el esfuerzo de salir de la comodidad de nuestro grupo. Cuando uno construye un puente hacia otra orilla, los primeros en resistirse son los propios. Se preguntan ¿para qué? Argumentan si vivimos tranquilos, no los necesitamos. Uno precisa coraje para liberar a los propios hacia el puente, es mucho más fácil construir un muro, mucho más fácil. ¿Lo ves en el mundo? Necesitamos gente con coraje. Churchill decía que era la más importante cualidad humana porque garantiza todas las otras. Hablo del coraje moral, que no es el patriotero o el violento, esos en general son cobarde.